¡No te voy a pedir! ¡No te voy! ¡No te voy! Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando en verano te tengas que ir A otro lugar con este amor al que creíste amar Y a que el teléfono se quede sin sonar Cariño mío, no podrás llamar Cariño mío, este amor no va Como quisiéramos este amor no va Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera junto a mí hasta el final Tu cariño mío, tu cariño mío Cariño mío, tu cariño mío Cariño mío, tu cariño mío Cariño mío Cariño mío Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera junto a mí hasta el final Tu cariño mío, tu cariño mío Cariño mío, tu cariño mío Cariño mío El que fuera tu amante me habló de ti Se disculpó también Él se siente culpable De tu traición, de mi amadura Lo que más me dolió Cuando fue que me habló De tu intimidad Mujer Si yo te respeté Y él me descubrió Todo tu cuerpo Cómo pude engañarme con tu querer Nunca sabré por qué Eres tú una cualquiera Y yo que creí Que eras la gran mujer Ay, mi desilusión Cuando yo descubrí Lo falso que fue tu amor Y ahora no serás La niña servicial Si la más despreciable Y así Que conmigo Solo un frío en mi alma Con él Una lupa hambrienta Sedienta de amor Y siembra en su cama Y así Que conmigo Solo un frío en mi alma Con él Una lupa hambrienta Sedienta de amor 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 Y así Que conmigo Solo un frío en mi alma Siembra en su cama Y así Y así Que conmigo Un solo un frío en mi alma Con él Con él Para ti Para ti Mi vida Mi vida Mi vida Era pensar en ti Noche y así Noche y día De mí no te olvidarías Ay que regreses Junto a mí Vuelve Vuelve Esa Mi ayuda con la palma Vamos Vuelve Te espero como un lobo Besarte a poco a poco De aquel amor Que guarde para ti Vuelve Te espero noche y día De mí no te olvidarías Ay que regreses Junto a mí Vuelve Sigue El que se quedó No sabe Lo que se perdió El que se quedó No sabe Lo que se perdió El que se quedó No sabe Lo que se perdió ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será cuando yo me muera? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No la traigan a mi suegra, yo sé que fui vengador Por eso voy al infierno, me grita no me traiciones y no me pongalos ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Para qué tanto trabajar si tú te la llevarás? ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Para qué tanto trabajar si tú te la llevarás? ¡Vamos con un grito! ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será cuando yo me muera? ¿Qué será, qué será, qué será? No la traigan a mi suegra Yo sé que fui vengador, por eso voy al infierno Me grita no me traiciones y no me pongalos ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Para qué tanto trabajar si tú te la llevarás? ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Para qué tanto trabajar si tú te la llevarás? ¡Vamos! Hay que gritar, hay que silbar, sigan bailando a gozar Hay que gritar, hay que silbar, sigan bailando a gozar ¡Ay, Dios! ¿Te acuerdas? ¡Vamos! 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 Este merengue es mal pueblo, que a todos les va a gustar Este merengue es mal pueblo, que a todos les va a gustar Lo que yo digo al principio, usted lo dice al final Lo que yo digo al principio, usted lo dice al final Y el final tiene que ser, con mucha moderación Y el final tiene que ser, con mucha moderación Pa' que no malinterprete lo que dice mi canción Pa' que no malinterprete lo que dice mi canción Y ahora todos preparados, y empezarlo a cantar Y ahora todos preparados, y empezarlo a cantar Lo que yo digo chiquito, tú lo tienes que aumentar Lo que yo digo chiquito, tú lo tienes que aumentar Un zapallito Un tomatito Un tomatón Que naranjita Que naranjón Que lechuguita Que lechugura Una manzanita Un manzanón Que cerecita Que cerezón Un huevito Dígalo usted Dígalo usted Dígalo usted Dígalo usted ¡Eso! 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 ¡Opa! ¡Sí! Este merengue es para el pueblo Que a todos les va a gustar Este merengue es para el pueblo Que a todos les va a gustar Lo que yo digo al principio Usted lo dice al final Lo que yo digo al principio Usted lo dice al final Y el final tiene que ser Con mucha moderación Y el final tiene que ser Con mucha moderación Pa' que no malinterprete Lo que dice mi canción Pa' que no malinterprete Lo que dice mi canción Y ahora todos preparados Y empezarlo a cantar Y ahora todos preparados Y empezarlo a cantar Lo que yo digo chiquito Tú lo tienes que aumentar, lo que yo digo chiquito, tú lo tienes que aumentar Un zapallito, un tomatito, un tomatón, que laranjita, que lechuguita, una manzanita, un manzanón, que cerecita, un huevito Dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted Palma, 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 vamos Un caballito, un caballón, un perrito, un perro, un chanchito, un chancho, que vaquita, que vaquita, una cabrita, un cabrón, un bajarito, un bajarón, un huevito Dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted ¡Eso!